Estamos en The Night 2 Vale, ¿dónde nos tiramos? Donde hay marca Kid Wow A Venecia, venga Cuando digáis Cuando digan ellos Uno se ha tirado de edificios, tú... He perdido, eh Yo también, ya estamos A Venecia, ¿no? ¿Es por aquí? ¿Es en Venecia donde ha marcado? ¡KID WOW! ¿Tú acaso...? No, hay que seguir a Contact, eh Vale, hay que ir a por los Loots Porque en los Loots hay armas, eh No, 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 es solo pistola No, pero lo que lo... A ver, a ver, a ver, a ver Hay que decirlo Es una partida Custom De pistolas Y equipos de 5 Escucha, custom Eh... Hazte en caso Que hay que ir a por los Loots Porque hay armas tochas Vale, custom, churro, si lo eres Venga, anda ¿Pero tú? ¿Qué te crees aquí? 200 años, eh Tengo 100... ¡Pues dame balas, tío! Pero si tú tienes balas, seguro Tengo 30, tío Pues ya está Si para pegar dos tiros ¿Qué vas a pegar? ¿No habéis la gastado? ¿No habéis la gastado? Toma, venga, anda Te doy unas pocas 10 balas me da... Te voy a matar No te dejo salir hasta que no me des balas, tío A ver, nos matan por tontos A ver, toma Ponte las pocas Ahora sí me gusta Joder, que tío Seguro que tiene 200 ya Sí, sí, tengo 130 Pero qué asco ¿Tienes más que yo? Que no, que no Que es broma, que es broma De verdad De verdad Eres odioso Asqueroso Tú vas a por gente, tío Vale, veo a gente, eh Vale, pues Me pido balas ¿Hay gente por ahí? Mazo Mazo, mola mazo ¿Y el círculo? Vale, va bien He tirado uno al suelo, eh Buenísimo Buenísimo, eres buenísimo, algo Buenísimo Tu vida, buenísima, tío Pero me han reventado la cabeza, tío Mira, lo he visto ¿Me has veo uno? ¿Veo uno? ¿Di número? Ojalá Al monte A tomar por culo Al 30 Ese es el que me ha disparado, la rata Pues yo me tome como dispara Porque esto no llega ni de blast, chaval Mira, le están reviviendo al tío Se lo voy a matar Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar Me voy a tirar todos, tú Esto es un reto de la hostia, eh Vale, mando una kill Muy bien, muy bien Vale, vamos, avanzamos, avanzamos Avanti, avanti Yo estoy disparando desde Mordor, tú A ver si da alguien, eh Yo he disparado desde Mordor antes igual Y la bala ni la he visto O sea, yo creo que ni ha caído Es que la bala suele ir más rápido De lo que lo ves En el suelo, gilipollas El aire Vale, vamos a avanzar, chavales Pero que yo estoy avanzando Tontísimo Uf, me estás poniendo en la cabeza Como un bombo, eh Y ahora están disparando Avanzamos Hay humo ahí, todo Let's go Let's go, let's go Hay que jugar tácticamente con las granadas, eh Me pongo las de cegar Vale, pues vamos Oh, mi nariz me pica mucho Por la nariz y gente Por la... Me suelen las manos un montón en este juego Piña, 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 piña ¿Qué ha tirado? Hay gente, hay gente aquí, tú Hay gente aquí Sal, 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 flogar Voy, voy, voy ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, vale, a ese lado Te he visto Te van a dar la vuelta, eh Sí Me asomo Ahí ¿Dónde está? A la izquierda, aquí, a la izquierda Voy Es uno solo, yo creo, eh Vale, vale, bien, bien ¿Lo ha matado? Aquí otro Hay dos Dos Uno ha caído Vale, vale Otro, otro, eh Vale, ha caído el tío este Vale, hay otro adentro, yo creo, eh El de adentro está muerto Pues hay otro, hay otro Pues en esta casa se ha metido entonces Hay dos ¿Aquí no están en esta casa? No Ya están todos muertos, ya están todos muertos Ya están todos muertos Vale, me pillo Voy a pillar esto No he pillado nada Vale Seguimos, eh Sí, sí, sí Cúbreme, cúbreme, cúbreme un poco Pero, eh, faltaba uno, eh No, no, que le he matado yo El de adentro y he matado otro No, 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 el de la terracita Y otro que ha sido por detrás A ese lo han matado, yo creo Vale Espero que estoy seguro Vale, ya estoy yendo a otra casa, eh A ver, espérame, espérame un poquito, hombre Vale, vamos a por esa gente Tú que estás en el fondo Venga, vamos Yo me estoy curando, tú Las pistolas tienes que ir a tope de vida siempre Si no Estás hundido A ver, dime el número Pues estarán por el 120, imagino ¿Metemos en casa para buscar cosas o pasamos un poco? Que va, sí, ya tenemos Yo tengo 272 bolas, tío Ya, ya, si yo tengo 150 205 Menos Pero necesito un cargador rápido O algo de eso Ah, eso es una bobada No, cojones, bobada, chaval Ahora, cuando matemos a gente Les luteamos A ver, ¿dónde coño están? Son nada por ahí los tiros Cerquita Han enchufado Cuidado, cuidado ¡Vaya, ahí, ahí! Al este, al este ¿Dónde está el humo? Detrás de la casita del humo Cuidado, eh Piña Ahí detrás de la casita del humo Vamos, avanzar, avanzar, avanzar Se ha ido por la colina, creo, eh Por la izquierda Aquí no está detrás, eh Se ha ido por aquí detrás, eh Cuidado Vamos, vamos Aquí hay un loot No, pero avanza Bueno, me ha llevado la bebida energética Vale, disparan, eh Si disparan nuestros enemigos Vale, estoy disparando el contact este A no sé quién Vale, aquí, aquí, al árbol Aquí, al árbol, aquí, ven Aquí, aquí, aquí Hay dos, aquí, hay dos, aquí Oh, me están inflando, tú Mi puta vida Hostia, hostia, hostia Por todos lados, eh Sí, sí, sí Joder, qué puntería tiene la gente, ¿no? Sí Un momentito Más llegadora, eh Muerto Vale, buena, buena, buena Estoy yo más avanzado Hay gente por ahí, eh Aquí hay otro, eh Sí, sí Hay uno en el sur, eh En el árbol del sur Sí, sí, sí En estos árboles había gente ¡Mirale, le veo! ¡Lo viene por aquí! Me voy a hinchar No te mate, no te mate, eh Me voy a hinchar No te mate Espérate Siempre cúrate, tío Siempre cúrate Está ahí, está enfrente mío Tú, vente para acá Voy, voy, me estoy curando Pero siempre Es que cúrate Que aquí son dos tiros ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡A detrás, atrás, atrás! Vale, vale ¡Buen chavo! ¡Buen chavo! Está aquí, cabrón Vale, muerto, muerto Mándalo a muerte Es que no tenía balas Es que no tenía balas, tío ¡Hay otra, hay otra al fondo! ¡Hay otra al fondo! Vale, vale Me tengo que curar Y una bala le da, yo creo Vale, cúrate tú ¿Sigue ahí? Está ahí al fondo, sí En el este Vale, van a tener que venir por aquí Porque está cerrándose aquí el círculo, eh ¿Ves cómo vale el cargado rápido para algo? Para recargar más rápido Es lo que tiene, ¿no? Pues hay que buscar en casas, tío Yo voy a buscar en casa de atrás luego Estaba el tío ¿La habéis matado, tío? Yo no he matado a nadie Pues vente, vete conmigo ¿Está aquí? ¿Dónde? Está por aquí Vale, pero Si vamos los cinco, mola más Vale, se ha ido ¿Dónde coño se ha ido? Pero se ha ido Vale, me gustaría Vamos al círculo, tú Sí, vamos al círculo Y vamos a A casas, tío Yo quiero mirar casas ¿Vas al colegio? ¿El silenciador quitará potencia de arma? Hombre, claro Como en todos los juegos, tío Sí, ¿no? Entonces es absurdo el silenciador aquí Sí, porque En cuanto te escuchen Mira, hay tiros en el colegio, ¿eh? Yo no sé la gente La puntera que tiene con la pistola Pero yo no soy capaz, ¿eh? Yo soy ¿Apuntas desde la cadera o desde la mirilla? Desde la cadera Y si está muy lejos Desde con la mirilla Vale, vale, vale Y haciendo lo del shift, claramente Sí, sí, claro Me cago en su vida ¿A quién ha disparado eso? No veo, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Estamos aquí? ¿Qué he contado o qué? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Bueno, había gente por la derecha también, ¿eh? Tenemos que andar, ¿eh? ¿Habéis matado de la izquierda? No O sea, tío, ¿por estar atento? Ya, pero estoy atento Pero no lo hemos visto Pero, coño, subiros a la montaña y mirar, tío Estamos yendo hacia la montaña de enfrente Vale, a ver Ahí está Está disparando a alguien, ¿eh? ¿Lo veis? Sí, está aquí Vale Tiene que va solo el tío, ¿eh? Está por aquí, está por aquí Cuidadito Creo que somos el único equipo que estamos los cinco También te digo Ahí está abajo No ha quedado, no ha quedado, no ha quedado Ah, vale Vale, matarle Es la carga de Sofis Mira, otro arriba, otro, otro La montaña, ¿eh, tú? ¿Me veis? Sí Y otro por la casa En la casa también hay otro, ¿eh? Boa, me está hinchando, tú Vale, estoy viendo los disparos Vale, 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 vale Joder, por ahí lo... ¿Ese tiene arma o qué? ¿Trieta? Ahí mata el de la montañita, ¿no? El del llano Sí, el del llano, sí Vale, queda uno en la casa escondido Sí, sí, hay uno en la casa escondido, el tío Vale Nosotros estamos aquí en ventaja, el de sí, tío Te ha pegado, ¿eh? Sí, me han dado una vacía Qué flip Bueno, me he quedado buggerado aquí con uno No veo, ¿eh? ¿Dónde está? Vale, abajo, abajo ¿Cómo? Al 30, al 30 Vale, vale, vale Viene aquí, viene aquí, ¿eh? Me estoy curando, ¿eh? Me ha pegado, me ha pegado Al 30 Sí, sí, aquí abajo, abajo ¡Corre, corre, Flogar! ¡Vete de ahí, vete de ahí! Mierda, 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 mierda A noreste, a noreste ¡Bua, hay mazo de gente aquí, tú! Vale, estoy subiendo, estoy subiendo Mal Me ha curado, me ha curado ¡Buah, me ha pegado su vida! He matado a otro, he matado a otro Vale, vale, detrás hay un tío, ¿eh? ¡Detrás, detrás! ¡Detrás! Vale, no quedao, no quedao Vale, vale, me estuvo un segundo Cubrime, cubrime Viene otro por la izquierda, ¿eh? Vale, cubrime, cubrime, tío Vale, voy Aquí voy a curar el cuido con ese Sí, sí, vete a curarle Yo cubro por aquí Un momentito Vale, me ha tirado ¡Hay tres aquí abajo! Vale, vale Juro Cubrime, cubrime Hay tres tíos aquí, tío Vale, vale, vale Aguantad, aguantad Que no me haga nadie Quedan pocos ya, ¿eh? Vale Hay un equipo de tres aquí Go, 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 go Three, three Ojo Me tengo que curar, tú Vale, no queda otro Me están hichando, me matan Vale, vale, vale Baja, baja Coño, Flogar ¿Pero qué haces ahí, tío? Coño, curarme, tío Si no tengo vida, tronco A ver Bastante que he ido a por el otro Joder, voy a morir, tío ¿Que no? ¿Que no? Son tres ahí abajo, tío Y no lo veo a ninguno Y nadie aquí abajo Hombre, no Vale, por el otro Hostia, hostia, ahí atrás Vale, muerto, muerto Joder Corre Yo me voy porque si no me mata la mierda esta Corre, corre, corre Vale, encisto Botiquín Vamos, como hago el mayo, tú ¿Tienes un botiquín de sobra? Vale, me tiro aquí y me voy a curar Vale, pillame un botiquín Tírenme un botiquín, por favor Sí, sí, sí Espera, espera Espera que me cura Vale, no tengo vida Vale Tírenme un botiquín ya Toma Por favor Vale Uff, cuidado Estamos de puta madre, eh Estamos los cinco y quedan cinco solo Por detrás no viene nadie más No, no, no Vale Me he cargado el que venía de casualidad No sé ni cómo Vale, vienen de allí, vienen de allí a lo lejos, eh Piñas, piñas, piñas Vale, yo creo que los tenemos en frente a los tíos Y a la izquierda Vale, tiramos granadas Donde el humo, donde el humo están Y a la izquierda, a la izquierda, Flogar A la izquierda En el 165 Vale, estamos aquí al lado, eh Vale, yo no veo a nadie, eh Yo me metería en el círculo, casi Les voy a dar la vuelta Ven conmigo a darle la vuelta, tío Vale, espera un segundo Vale Le he chufado, le he chufado, eh Vale, va a piña, va a piña allí No llega, no llega a la piña, coña Vale, tenemos que tirar al círculo Venir, venir para acá Hostia, la piña esta No me la ha comido el milagro Estoy, estoy, estoy Me la llevo, me la llevo, me la llevo Vale, están en el... Joder, joder Vale, tienen que salir, tienen que salir, tienen que salir Ahí, 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 ahí Vale Vale, yo me voy a curar, eh Vale, vale, vale Cuidao Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me cago en la vida, me han matado Una, pilla, pilla, pilla No sé dónde están, tío A la izquierda, al sur Al sur, al sur tengo uno Ahí, ahí, ahí Me tira uno Si puedes curar A la izquierda, a la izquierda No puedo, tío Tiene cargador ampliado el tío este Vale, vale, corre ¡Oh! ¡Ah, tío! ¡A segundos, tío! Los segundos No me jodas Nos han matado con la mierda las granadas, tío Sí, ha estado bien, ha estado bien A mí me han rematado con la granada Qué puto... Ha estado muy tocha, tío ¿Cuántos has cargado? ¿Cuántos has cargado? Yo a cuatro Yo a cuatro, también Está bien, está bien Buena, 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 buena